Después de varios meses de cuarentena, la preocupación empieza a hacerse presente entre la población que ya no ve el fin a la pandemia, pues durante los primeros meses había formas de distraerse, apoyar y reconocer el esfuerzo de quienes luchan contra el virus. Pero ahora la situación es diferente, la mayoría de las personas ya están hartas de no poder salir a trabajar o a la calle, algunos más ya perdieron su empleo y se preocupan por los gastos de comida, luz y en la mayoría de los casos la renta de la casa o el negocio. Además de ello, la economía en el país no es buena, las industrias aún no abren por completo y muchos pequeños negocios dependen de las grandes empresas para sobrevivir, provocando un colapso económico al que tampoco se le ve fin. El miedo y la desesperación se agudiza cada vez más, ya que los casos de personas infectadas y los decesos cada día incrementan, los médicos ya se ven rebasados por la pandemia que no da tregua en el país, los casos son más cercanos, un amigo, un familiar o un vecino puede estar infectado, ahora todos conocemos a alguien infectado por COVID-19. La pandemia llegó para cambiar por completo la vida de todos, el encierro aumentó la sensación de angustia, pues ahora las principales preocupaciones, aparte de estar expuesto a contraer el virus de COVID-19, también son las repercusiones económicas. Gracias. 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 Gracias.